Nueva ubicación en Tarazona del Servicio de Gestión y Atención Tributaria de la Diputación Provincial de Zaragoza. Hasta abril, la oficina estaba situada en los bajos de un edificio de la calle Baltasar Gracián. Ahora se ubica en la Avenida de la Paz, número 3, una zona de fácil acceso, amplias avenidas y de estacionamiento. El teléfono y el horario de atención sigue siendo el mismo, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y los jueves de 16 a 19. Este servicio integra la estructura organizativa de que se ha dotado la Diputación para la prestación de un servicio integral de gestión de los tributos y de otros ingresos de derecho público, titularidad de los ayuntamientos de la provincia. La de Tarazona concentra la atención a un buen número de municipios. Todos estos ayuntamientos han delegado sus funciones a la Diputación de Zaragoza para que gestione las principales figuras tributarias, fundamentalmente los impuestos sobre bienes inmuebles y actividades económicas, así como en aquellos que lo tienen establecido el que graba el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. El grado de satisfacción del ejercicio de las delegaciones es muy alto, pues el porcentaje medio de recaudación total supera en más de tres puntos porcentuales la media ya muy alta de la ratio provincial. No obstante, la Diputación aspira a elevar el porcentaje de participación en la gestión con nuevas delegaciones. Para ello, oferta ámbitos más amplios de gestión y significativos avances tecnológicos en la misma. Clara muestra de ello son los convenios de colaboración suscritos por la Diputación con otras administraciones, como es el caso del que ampara las actuaciones catastrales, que ha beneficiado a la mayor parte de los municipios con delegación y que han supuesto hasta la fecha más de mil unidades catastrales tramitadas, contribuyendo así a la actualización, mejora e incremento de sus ingresos tributarios. En el ámbito telemático, la Diputación pone a disposición de los ayuntamientos y sus vecinos la oficina virtual propia y los puntos de información catastral.